En este video por fin te revelaré un gran secreto que las élites no quieren que sepas, tómate esto con mucha seriedad, esto no es ninguna broma, hoy te voy a explicar como puedes despertar tu tercer ojo, para activar tu tercer ojo es muy simple, no necesitas hacer nada extraño, lo único que tienes que hacer es cumplir con varios requisitos, a continuación te diré las instrucciones. Paso número 1, amplía tu mente, es decir deja de ser tan incrédulo sobre las cosas místicas y sobrenaturales, es decir abre tu mente, comienza a creer en todo lo invisible, lo fantástico y lo oculto, deja de ver como ficción la posibilidad de que en este vasto universo haya seres con poderes mágicos e incluso seres humanos con poderes menores, Paso número 2, para poder desarrollar la activación de tu tercer ojo es fundamental que dejes atrás las cosas superficiales en tu vida, te pongo varios ejemplos, es decir deja de tener baja autoestima y que no te importe tu apariencia física, esto es esencial pues hay muchas personas que no pueden descubrir otras cosas interesantes porque siempre están enfocadas en cosas que no tienen relevancia. Por cierto toma en cuenta que este es un truco que utiliza la élite para tenerte distraído y para que no puedas acceder a tu verdadero poder, pues el marketing y en las películas te presentan la figura de hombres y mujeres atractivos para que quieras ser como ellos y pierdas tu tiempo enfocándote en esta tontería. El paso número 3 es muy importante pues lo que tendrás que hacer primero que nada es relajar tu cuerpo y mente, además de esto algo fundamental es que dejes todas tus preocupaciones y frustraciones atrás, además de que deberás quitarte los juicios negativos que tengas hacia los demás, ya que muchas veces no podemos ver más allá de lo evidente porque vemos a las personas como menos, ya sea por su situación económica, por su apariencia o color de piel o también por su falta de cultura e imprudencia, hay ciertas actitudes que nos molestan de estas personas, pues bueno ya no los veas como inferiores, simplemente velos con compasión y no les tengas coraje o los veas inferiores, como te digo tienes que verlos como seres iguales de valiosos que tú, solo que con menos conciencia. Además de todo esto deberás estar con una gran tranquilidad y armonía, ya cuando logres estar tranquilo y que nada te afecte ni te moleste, podrás empezar a ver más allá de lo invisible, ya lo único que tendrás que hacer será practicar, empieza a tratar de visualizar cosas en tu mente, para esto puedes cerrar los ojos estando despierto y permanece así durante varios minutos, después intenta visualizar cosas, imagina paisajes, lugares, personas y seres, después de un tiempo de practicar lo habrás logrado, la próxima vez que cierres tus ojos ya podrás visualizar eventos del futuro, tendrás información de primera mano, además tendrás habilidades interesantes, como por ejemplo sentir el ki de otras personas, también se te facilitará desarrollar poderes psíquicos de una manera más fácil, tu energía aumentará y podrás comunicarte telepáticamente con otras personas. Me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios que opinas sobre esta guía, estos pasos fueron realizados por varias personas con las que se hicieron experimentos para ver si podían desarrollar habilidades psíquicas y efectivamente funcionó y tú que dices lo intentarás, déjame en la caja de comentarios tu opinión, recuerda que es muy importante para mí.